Hola familia, un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis, están en la Caja de Pandora. Muy buenas tardes o buenas noches ya aquí en España. Y como siempre os comento antes de empezar, el tema, el Bosco, destapa la verdad sobre la Iglesia Católica. Esto va a hacer ampollas, espero que el Papa no lo esté viendo. O si se da ahí un jarro de agua fría. Bueno, en la descripción del vídeo tenéis los datos de contacto de Jaime, de Yauma, los míos, a los sitios a los que estamos saliendo ahora en vivo, en los que saldremos mañana en diferido. Y como siempre os comento, copien el enlace para poder compartir, para ayudarnos a que más gente nos pueda ver, tanto ahora en directo como que si tienen el enlace para verlo más tarde. Y dicho esto, pues nos vamos a Girona, Girona, Cataluña, aquí tenemos a Jauma. ¿Qué tal, Jauma? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches, como diría Truman en su show. Bueno, pues hoy mi propuesta es la de tratar el tema de la Iglesia Católica, pero desde el punto de vista de los antiguos. he encontrado numerosos dibujos y pinturas que parece que en épocas antiguas no estaban tan de acuerdo con la instauración de la Iglesia, que se veía como un sistema de control e instauración del pensamiento único. Entonces, encontré que este cuadro del Bosco, se trata del cuadro de los martirios de San Antonio, y allí el Bosco dejó unas claves en este cuadro, es un cuadro posterior al Jardín de las Delicias, se supone, pero ya me encaja, y en este cuadro lo que él hace es una crítica feroz a la Iglesia y nos cuenta que la Iglesia es doble. Hay un culto donde la gente reza a un hombre que está crucificado, está castigado en una cruz y la gente dirige sus pregarias hacia ese hombre sufriente. Pero el Bosco nos desvela que hay un núcleo de la Iglesia que esa representación, que por ejemplo sería la Eucaristía, la hace realmente mediante rituales y que en realidad es una Iglesia dual. Por un lado hay mucha gente que cree en el hombre sufriente y por el otro lado hay otra gente que tiene otro conocimiento más avanzado sobre la naturaleza de la realidad y entonces lo que hacen es una... hacen sacrificios humanos para traer, para canalizar, pero de manera física, material en nuestro mundo, al dios de la Antigüedad. Aquí me estoy refiriendo al dios del Antiguo Testamento, le podemos poner el nombre que queramos, pero me gustaría también recordar que en el original usa la palabra Elohim que es plural, es dioses. Así que los dioses son varios y de hecho si uno lee la Biblia atentamente vamos a ver que hay más que ángeles. Está el demonio, está Dios y hay otras potestades. Entonces, bueno, pues hay este conjunto de dioses que se presentan aquí en los rituales. Son canalizados pero de manera física. De manera física. Entonces, este cuadro que está dedicado a San Antonio Abad, voy a contar un poco brevemente su historia. Podríamos poner una diapositiva para ambientar, solamente un momento para que conozcamos al personaje. Vale, este es el cuadro. El cuadro está expuesto en el Museo de Arte Antiguo de Lisboa. Es un cuadro enorme, aproximadamente de medidas semejantes al Jardín de las Delicias. Tiene una gran cantidad de detalles y de personajes y lo que sería es, en definitiva, una recogida de los pasajes, de la historia y vida y biografía de este santo. Este santo vivió hasta los 105 años aproximadamente y se supone que es real. Y tiene la peculiaridad, ahora estoy perdiendo el hilo de la historia, tiene la peculiaridad de que es el primer santo católico que no es mártir. A este no lo mataron. Este era tan milagroso en tipo que no era necesario que lo mataran para contar sus hazañas. Un momento, que se me ha activado aquí una pantalla que no tendría que estar y no veo la cámara. Vale, perdón por este pequeño error. Voy a seguir narrando. Y bien, este cuadro contiene varios trampantojos y entonces cuenta una historia que no está completa. Hay que resolver los trampantojos, incorporarlos a la pintura, sobreponerlos al dibujo y entonces es cuando se cuenta la historia completa. Como es un cuadro muy grande, muy grande, muy grande, lo que voy a hacer es solo contar la parte más interesante y que vais a encontrar censurada en internet. No vais a encontrar libros ni tampoco fotografías en internet que contengan lo que vais a ver ahora en detalle. En el centro del cuadro hay un pilar dibujado que ya lo veremos y en ese pilar nos cuenta esa segunda iglesia y luego se puede interpretar el cuadro. Bueno, podríamos ir a la imagen número 2. ¿Te pongo la siguiente? ¿Qué me ha ido? Es la número 2, es la que quiero. Esta es la 2, 0, 0, 2. ¿Te refieres a esta, no? Pues entonces me he equivocado. Es la 0, 3. La 0, 3. Esta. Bueno, aquí tenemos el santo y voy a empezar a hablar ya de símbolos. Este santo se le pinta, los artistas clásicos lo han pintado siempre con una T en sus hábitos. Esta T es, por supuesto, la T de los templarios, es la T de otros simbolismos y también es la T de tarotisímbolos porque ahora vamos a ver qué significa esa T. Él la lleva en el hombro y también lleva una cadenita con una T colgando, ¿vale? Y, de hecho, esta imagen es uno de los trampantojos que está escondido en el cuadro. Hoy no voy a mostrar los trampantojos porque no va a dar tiempo. Así que voy a mostrar el detalle de que si os fijáis en el bastón, el bastón está inclinado precisamente como la carta de la emperatriz que nos está indicando el sosticio de invierno. No hace falta que me pongas en cámara, ya se ve bastante bien. Bueno, pues el bastón está inclinado indicando el sosticio de invierno. ¿Y qué es cuando se hacen las ceremonias? Es cuando la Tierra está tres días parada, digamos, en su eje de rotación, que llega a ese máximo punto y luego viene la resurrección el 25 de diciembre. Y tiene esa forma de L, el ángulo recto y el triángulo rectángulo que simbolizan el viaje dimensional. Y está señalando un plato de vino pero que en realidad es un plato de sangre porque este cuadro nos va a hablar de sacrificios humanos. Voy a hablar un poco de la historia de este hombre muy resumida, muy resumida. Este hombre nace en Egipto en Kemán de Arus en el año 252. Tiene similitud con Buda en el sentido de que a los 18 años él nace en una familia rica y decide desprenderse de sus riquezas. Pone a su hermana al cuidado de unas monjas que había por ahí en un convento y él se va a estudiar, a aprender la religión católica. Él se ve muy impresionado por la religión católica y entonces tiene una transformación completa, lo abandona todo, abandona la riqueza y empieza una vida monacal como no eremita todavía pero ya va a tomar esa dirección. A los 18 años pues hace esto y pasa 20 años en los montes libios allí en algún tipo de convento o monasterio pero se hace realmente tan, 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 tan famoso que al final decide marcharse porque tiene tanta gente que le visita que el hombre dice bueno mira, esto ya soy demasiado popular no quiero seguir aquí, ¿no? Ahí tendría 38 años y entonces se va a cambiar de sitio y se va a ir a los montes arábigos donde va a estar en un, en una antigua fortaleza allí está a 18 años. Aquí hace una cosa muy increíble el hombre se hace emparedar se hace meter entre paredes y allí está a 18 años. ¿Qué es lo que le sucede a este santo? Pues que empiezan a visitarlo lo iban a visitar y se encontraban en la pared desnuda pero hablaban a través de la pared con él pero como es tan agobiante que ya viene tanta gente a verlo que ya no puede concentrarse y el hombre vuelve a marcharse y se muda a Unzum al lado del Mar Rojo y eso es aproximadamente cuando tiene 74 años y es el año 340. En este año es cuando él decide marcharse de este convento y conoce a San Pablo Hermitaño entonces él está muy interesado en la vida de los ermitaños que llevaban los los eremitas egipcios él también es egipcio y entonces decide tomar contacto con él y entonces ellos tienen una una pequeña discusión porque este santo San Pablo Hermitaño tiene un pájaro que le trae un medio pan él ha llegado un grado de iluminación que tiene un pájaro que le trae medio pan cada día entonces ese milagro se produce cuando se conoce con nuestro protagonista y tiene una discusión se niegan ambos a bendecir el pan entonces llegan a un acuerdo y dicen mira yo quiero que lo bendizas tú y tú quieres que lo bendiga yo entonces lo bendecimos juntos y ya está entonces hacen los dos juntos la bendición y entonces el pan se parte solo esto es lo que cuenta la historia y hacia el año hacia el año 356 que sería cuando tiene 105 años él lo que hace ya es avisar que está próxima a su muerte y entonces bueno él va delegando sus conocimientos a otros alumnos que tiene él estuvo mucho tiempo solo en el desierto se encuentra con los diablos hay un montón de cuentos de anécdotas de enseñanzas iniciáticas sobre él y bien es un santo que no es mártir él él hace milagros él cura enfermos tiene visiones resucita muertos bueno hace cosas totalmente increíbles y con esto pues ya tenemos bastante para presentar a este personaje entonces podríamos irnos a la diapositiva número 4 ahí la tenemos bien esta es la sección central del cuadro el cuadro como habéis visto es un tríptico las dos partes posteriores las vamos a ver luego porque voy a explicar la parte central aquí no vemos la imagen completa sino vemos la parte completa de derecha a izquierda del tríptic de la parte central pero he eliminado la parte superior y la inferior para que tengamos más claridad de imagen la puedes amplificar un poco por favor ampliar un poquito esta imagen un poquito solo ahí perfecto bien quiero que os fijéis que el cuadro está dividido en dos partes le puedes hacer una raya por la mitad en la primera lo que vamos a ver son incendios vale se quema el mundo antiguo y entonces en la parte derecha lo que tenemos es la construcción de una nueva iglesia que en realidad es una iglesia doble ahora podemos acercarnos un poquito más por favor y a la parte izquierda y voy a ir explicando lo que se ve en esta parte del cuadro la parte izquierda que sería la 1 la 2 la 3 o la 4 vamos a ampliar la parte 1 vale la 1 vale espérate aquí espera tengo que controlar no sé son imágenes muy grandes y cuesta mucho moverse en ellas bien sigue sigue vale lo que tenemos aquí si nos vamos a la parte izquierda total del cuadro lo que tenemos es unos incendios y son los diablos que están entrando en el mundo voy a explicar lo que significan estos incendios los incendios en los cuadros del bosco significa el lugar donde se ha establecido el culto satanista entonces se hacen rituales donde se mata se tortura a niños y se canaliza a un dios siguiendo determinadas técnicas hay diversos grados en estos ritos o sea no se empieza matando niños se empieza por ejemplo con tema de de sexo y esto va aumentando y luego empiezan con sacrificios de animales luego empieza con sacrificios humanos luego a beberse la sangre a tomar ciertas vísperas y todo eso bueno pues en los lugares donde se ha instalado este tipo de culto en un grado o en otro son los incendios que están representados en los cuadros del bosco siempre que veis un incendio en un cuadro del bosco lo que está sucediendo es eso allí es donde se ha instaurado el ritual bien en la segunda parte del cuadro lo que vamos a ver y ya la veremos más tarde ampliada esta imagen lo que vamos a ver es los rituales ¿vale? es una representación de los rituales y ahora nos iríamos a la tercera parte del cuadro donde vemos la construcción de la iglesia y es justamente en el centro del cuadro donde está San Antonio Abad entonces en el fondo de la imagen muy oscuro lo vemos señalando a Cristo ¿vale? pero en el cuadro cuando él está arrodillado está señalando un plato de vino que en realidad debiera de ser de sangre y nos muestra un pilar una columna que está al fondo ¿vale? esta columna que está al fondo es la imagen que no vais a encontrar en alta definición en internet la vamos a ver aquí pero en internet no la vas a encontrar y finalmente la cuarta parte del cuadro una vez conocemos lo que hay en este pilar entonces lo que hay es la iglesia la construcción de la iglesia que ya está hecha y que nos explica cómo ellos hacen los rituales y tienen el conocimiento para contactar con entidades obtener conocimiento y también si están en rituales de muy alto nivel canalizar al dios de la antigüedad o sea los dioses de la antigüedad podríamos ir ahora a la imagen 05 donde sí que vamos a poder ver eso ampliado a ver muy bien bien ¿ves que hay un pilar central? en el cuadro vete hacia allí y lo vamos ampliando hazlo tan grande como puedas ¿vale? no te cabrá en pantalla pero es lo que hay amplia 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 amplio más vale sí 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 amplia vale ahí y busca el pilar que te ha quedado a la derecha ahí estamos eso es eso es lo que quiero puedes que veamos la parte superior del pilar bien esta es la imagen que no vais a encontrar en alta definición porque si la ampliamos mucho más el dibujo ya no va a quedar claro bueno pues aquí hay este este pilar que es lo que nos esconde el rito que está detrás de la iglesia o sea hay una iglesia para los fieles y una iglesia que va de otra cosa y aquí ya nos podríamos ir a la siguiente imagen vamos a ir a la parte superior del pilar la parte superior del pilar tenemos un lagarto que he señalado aquí con una flecha que está mirando se supone a Moisés que está recibiendo a las tablas de los diez mandamientos en el monte Sinaí y al lado hay un cordero y demás bien aquí lo que tenemos la representación del árbol que está en la cima representa en los cuadros del bosco un culto muy antiguo esto también está codificado en el tarot mediante otro código en la carta de la reina de espadas pero el bosco lo representa así en sus cuadros cuando veáis un árbol viejo significa un culto muy antiguo muy antiguo entonces vamos a ir a la siguiente imagen porque vamos a descodificar lo que estamos viendo ahí y la geometría que está oculta bien este hombre arrodillado que está recibiendo las tablas de los mandamientos en realidad está dibujado un libro que es el conocimiento fijaros que hay una serie de triángulos también la ladera hace un triángulo que va hacia abajo y la montaña donde está el cordero un triángulo hacia arriba vale esto es geometría que la he dejado ahí deliberadamente entonces el cordero significa las familias reales y los miembros del linaje que se sacrifican para canalizar a ese dios y al mismo tiempo significa también a las personas a los inocentes que son sacrificados en pos de esta religión oculta que tiene la élite a ver un momento y bien aquí nos iríamos iríamos bajando por el pilar luego lo veremos al revés y nos iríamos a la siguiente imagen la 08 eso es perfecto bien los especialistas dicen que esto es un culto pagano que son unos moriscos vestidos en cina con cintas y están bailando y todo esto pero si miráis bien esta imagen esto no es lo que estamos viendo aquí arriba reciben el conocimiento y tienen el cordero el animal de sacrificio aquí lo que estamos viendo es la realización del ritual el mago se le representa por lo general con un sombrero picudo esto lo habéis visto por ejemplo en el señor de los anillos Tolkien era ocultista pertenecía a la Golden Dawn y sabía mucho de estas cosas el primer hombre con los brazos abiertos está haciendo la invocación el segundo se está transformando y luego vemos un hombre que sale corriendo y que lleva un casco este señor sale literalmente desfavorido las personas con casco y con casco y armadura son representados por el bosco y también en el tarot de Marsella por las personas que van a participar en los rituales porque se les llama los guerreros porque allí vas a luchar vas a traicionar vas a asesinar y tal vez termines también con tu cuerpo ahí en el ritual o sea que no salgas de ahí vamos y la cuarta figura que vemos es un hombre que le está rendiendo pleitesía lleva un sombrero que es una media luna que vamos a ver en otros cuadros del bosco y representa la tierra cuando está iluminada de noche que es cuando estas entidades pueden entrar mediante el ritual el ritual solo es efectivo de noche y finalmente abajo de todo abajo de todo a la derecha vemos una figura que no está muy bien dibujada y que dicen que es un lobo pero aquí lo que está diciendo es que hay una transformación canalizan al dios se transforma en dragón y entonces le rinden pleitesía ¿vale? vamos a la siguiente imagen y vamos a ver lo que tenemos aquí ¿a ti qué te parece esta imagen Luis? me parece pues como una especie de cabeza de serpiente es lo que yo veo ¿no? a mí me parece un dragón no te sabría decir pero bueno un reptil en definitiva sí un reptil podría ser un dragón una serpiente pero claro sale como fuego no sabría o saliva no sé lo que es porque no se define bien está muy poco definido esta imagen está sacada de un libro donde yo la he escaneado y por eso veis la trama de puntos y es la mejor imagen que puedo obtener de esto en internet no vais a encontrar una calidad mejor que la mala calidad que estoy ofreciendo yo aquí pero esto es lo que nos dice vamos esta parte del pilar la segunda lo que nos dice es primero tenemos el conocimiento y dos hacemos el ritual ahí estamos vamos a la imagen 010 vamos a ver lo que nos dice los expertos sobre esta imagen aquí dime dime el cuadro donde dices que está para poder verlo físicamente el cuadro está en el Museo de Arte Antiguo de Lisboa vale creo que perteneció también a Felipe a Felipe II él acaparó gran cantidad de material del Bosco pero tú sabes que con las guerras con las concesiones con el cambio de territorios pues hay transiciones y también también hay robos hay botín de guerra los cuadros tienen también esa historia bueno pues está en Lisboa bien voy a seguir estamos en el tercer nivel descendiendo por esa columna aquí los expertos nos dicen que aquí nos muestra una manera de paganismo donde la gente está adorando a un mono esto es lo que nos dicen los expertos pero yo os voy a decir lo siguiente aquí en el agujero lo que tenemos es Amolok que está atrapado en la dimensión y no puede entrar en nuestra dimensión tiene que ser canalizado entonces lo que tenemos es un tambor y sobre ese tambor o sea frecuencia está un hombre que es de apariencia no humana vestido con la capa ritual cuando vemos la capa y la capucha ya sabemos que es horrito y también está el hacha ¿vale? o sea que se va a llevar esto con puño de hierro y luego hay una serie de personajes que muestran diversos símbolos y que vamos a ver ya en la siguiente imagen bien aquí tenemos la representación de Molok en el jardín de las delicias la representación en este cuadro y como veis la idea es la misma él está atrapado en una dimensión tiene el conocimiento para salir de esa dimensión pero él está atrapado en esa dimensión entonces Molok representa el mal porque viene aquí a alimentarse de nosotros con esto iríamos a la siguiente imagen es la 0.12 ¿qué pasó? no lo tengo por lo que se ve espérate pues teóricamente ¿cuántas hay? 21 creo que 21 pues creo que algo ha pasado aquí que no me ha extraído el fichero estoy volviendo a ver si me lo extrae de acuerdo mira mientras tú lo vas haciendo me puedes poner la imagen anterior y puedo seguir explicando cosas que vamos a ver en un momento la anterior a esta sí una pregunta te iba a hacer dando winrar ¿no? dos archivos winrar yo te mandé dos correos electrónicos con creo 11 11 fotos cada uno una de 10 y otra de 11 fotos pues cuando lo descomprimos solo me salen 11 voy a ver si voy a volver a descargar a ver si pero claro tienes dos ficheros tienes dos mensajes dos correos tengo los dos winrar descargado sí pero por lo que sea vale voy a mirar el otro tranquilo tú ves hablando ahora voy a ver vale si no hay recursos no te preocupes bien necesito sí que vayas a la imagen anterior porque voy a explicar voy a ir adelantando de la imagen anterior vale ahí estamos bien ahí tenemos el búho que representa a Molok que está atrapado en su dimensión y ha explicado lo que significa el hombre que está sobre el tambor que significa a los seres que tienen el conocimiento y que inician el culto y luego el tambor que significa la vibración entonces tenemos a la derecha un hombre que está de rodillas que está ofreciendo un cisne el cisne representa la realeza representa el linaje de las familias reales debajo del cisne vamos a ver que hay un toro el toro esa imagen es bien pues ahora en el número dos lo que estamos viendo es un toro que con los cuernos simboliza el culto a la luna el culto lunar y también representa los cultos violentos y por la fuerza como por ejemplo sería el culto a Baal en el número tres lo que tenemos es un cordero dibujado que es lo que va a ser sacrificado o sea nosotros que son niños pero que tienen que tener una sangre especial tienen que ser del linaje otros también vale pero a la hora de canalizar los tres primeros sacrificios tienen que ser niños del linaje esto es lo que vamos aprendiendo entonces vamos a ver otra parte la imagen 013 ahí está este es el jardín de las delicias veis que el unicornio está justamente al lado de de esta vaca o este toro fijaros que los dos están tocando uno con el cuerno y el otro con la cola están tocando el agua porque ellos tienen acceso a cambiar de frecuencia o sea a meterse en el agua vale esto en el jardín de las delicias es el mismo código el código del unicornio sirve también para significar el linaje de las familias reales y el trabajo de la glándula pineal que se hace y que permite esa canalización vamos a la imagen 14 aquí tenemos la imagen del cisne que estaba también en el pilar representa linaje de las familias reales y luego aquí tenemos la rana esto es el jardín de las delicias la rana simboliza los genes cuando han sido despertados la rana aquí está dentro y fuera del agua para indicarnos que el linaje puede cambiar de frecuencia y puede cambiar de dimensión vamos a la siguiente imagen porque el bosco va a usar en otros cuadros aquí estamos todavía en el jardín de las delicias poniendo una rana en el pecho o un lagarto envolviendo un personaje para decir esta persona tiene la genética apropiada para hacer el ritual y su genética se despierta y aquí nos iríamos a la siguiente parte de el pilar que es la última la cuarta parte la imagen 16 aquí tenemos la gente que está haciendo la recolecta de la vid y esto es más o menos lo que dicen los expertos pero en realidad son más cosas la vid está representada en los cuadros del bosco por el conocimiento de la glándula pineal y por la glándula pineal mismo entonces esta vid que está agigantada representa también nuestra riqueza la riqueza que ellos se quedan ¿vale? ellos nos roban tienen el conocimiento representado por la vid y además tienen el conocimiento de usar la glándula pineal de tal manera que ellos pueden en el solsticio de invierno y en los momentos apropiados pueden canalizar a estos dioses de la antigüedad entonces vamos a ver aquí una serie de códigos vamos a la siguiente imagen y ya he dicho que el ángulo de 23 grados 23 grados y medio 24 grados ángulo de 45 grados ángulo de o un rectángulo o un triángulo rectángulo sirve siempre para indicar el cambio de dimensión y aquí nos desmarca el solsticio de invierno que si os fijáis la cruz que está clavada en la vid ya tiene esa inclinación entonces vamos a ver la siguiente imagen porque esta cruz oculta que con el conocimiento de la glándula pineal podemos viajar a las 12 dimensiones entonces ¿a dónde van estos personajes? por estos personajes se van a ir al ritual se van al ritual y vamos a la siguiente imagen y vamos a confirmar en el jardín de las delicias lo que he estado diciendo aquí estamos en el retablo central del jardín de las delicias donde un pájaro agigantado o sea los dioses están entregando el conocimiento sobre el funcionamiento de la magia y de la glándula pineal y la gente que lo toma se vuelve enfermo el personaje que vemos a la izquierda está flipando tiene remordimientos y los dos personajes de la derecha el hombre está deteniendo la mano de la mujer que va a aceptar el fruto así que no debemos de aceptar los frutos que estos pájaros nos ofrecen y creo que esto lo podríamos aplicar al día de hoy vamos a ver qué más tengo por aquí bien esto en cuatro el pilar no vamos a ir atrás ahora lo vamos a ver marcha atrás te voy a dar qué imágenes vamos a ir pasando y vamos a hacer una reinterpretación del cuadro vamos a la imagen 16 aquí nos está diciendo que ellos tienen el conocimiento de la glándula pineal se van al ritual y todo eso vamos a la imagen 10 subiendo por el pilar estupendo entonces ellos rinden cuando llega la hora cuando llega el momento oportuno el solsticio de invierno llegan todos se reúnen para rendir culto a Moloch a través de esta religión tan secreta y tan antigua nos iríamos entonces a la imagen número 8 aquí están realizando el ritual los hay que mueren los hay que salen corriendo la preparación para este ritual es muy fuerte no se llega aquí fácilmente son años y años para poder acceder a los rituales de más alto nivel si es que se llega y si además no perteneces al linaje y no tienes la sangre pues por supuesto tampoco vas a llegar y finalmente nos vamos a la imagen cuarta que era arriba del del pilar del todo la imagen 0 4 0 6 perdón 0 6 y aquí estamos arriba del pilar y este es el conocimiento secreto que tienen las familias reales los miembros del linaje y lo que está oculto en la religión cristiana entonces la religión cristiana es simplemente un doble culto donde unos tienen el conocimiento de de la verdadera naturaleza de la realidad y la usan para otros fines y el otro es un rebaño de gente de gente ingenua que lo que hace es una imitación de la ceremonia real la ceremonia real sería el sacrificio de los niños y la imitación es la eucaristía que es la máxima representación el máximo evento digamos del culto cristiano vamos a ir a la imagen 0 20 y ya se están acabando las diapositivas bien aquí está esto está debajo del pilar y lo que tenemos aquí es un sacerdote con gafas y que mira un libro azul con páginas azules y letras y letras de oro esto lo vais a ver en muchísimos cuadros no sólo del bosco sino de la pintura clásica cuando veis el libro azul es el libro de Saturno es el libro de instrucciones para cumplir los mandamientos si nos fijamos en el personaje vemos que es un sacerdote pero tiene las vísceras que le salen por atrás ¿por qué? porque significa que ha tenido que sacrificar no puedes tener sentimientos aquí no puedes tener sentimientos ni emociones aquí sólo obediencia al dios de la antigüedad entonces le vemos que tiene gafas tiene gafas porque es un culto muy antiguo y es una transmisión muy antigua vamos al personaje que tiene a la derecha que tiene un embudo en la cabeza fijaros que la inclinación del embudo por supuesto va a ser la de 23 grados y medio entonces nos está diciendo que el culto se aplica especialmente en esa fecha el culto de hecho se aplica todo el año pero es obligado en el solsticio de invierno y luego vamos a ver otro personaje que está detrás y si puede subir un poco la imagen para que veamos lo que tiene en la cabeza vamos a ver que tiene un huevo en la cabeza este personaje representa a entidades que se comunican con los hombres a través de sueños o de visiones y lo que tiene en la cabeza es el huevo que ahora lo vamos a ver lo que significa y nos vamos a ir a otra diapositiva a ver a ver nos vamos a la imagen 01 bien ves en el centro de la imagen en la parte superior que hay una mujer africana con un plato en la mano vamos a ampliar el detalle de ese plato si lo puedes ampliar más porque voy a explicar el significado del huevo hasta ahí está perfecto que veamos el huevo puedes bajarlo más por favor ahí estamos perfecto pues aquí tenemos al niño que va a ser sacrificado que está ofrecido en un plato porque va a ser la comida y cuando veamos el simbolismo del huevo en cualquier cuadro en cualquier parte y en el tarot de Marsella el huevo vertical simboliza el alma pero cuando lo vemos en forma horizontal es una tarea pesada para el alma eso es lo que significa el huevo inclinado y este es el huevo que este ser tenía en la cabeza este ser te está diciendo que lo que está pensando es en el momento de sacrificio y de que esa anima sea sacrificada y de alimentarse de su energía aparte del tema de la canalización y ahora sí nos podemos ir a la imagen 21 y aquí tenemos al santo que está volando si os fijáis hay ahí una una jarra la jarra significa el conocimiento que sostiene una guadaña que está inclinada si la ponemos girada a 45 grados señalando el susticio de invierno que estamos viendo esta imagen tenemos al santo con las ropas manchadas de sangre porque él participó en los rituales y está sobre un sapo porque el sapo representa que él tenía la genética apropiada y y pudo participar en los rituales entonces él viajó a esa otra dimensión participó en los rituales y pudo comprobar la verdadera naturaleza de la realidad vamos a ir a otra imagen ahora antes de terminar porque voy a explicar de manera muy rápida muy rápida los dos retablos laterales y nos vamos a la imagen 05 vamos a ver que yo la pueda ampliar perfecto bien nos vamos a la parte izquierda y nos vamos abajo amplía todo lo que puedas y nos vamos a la parte de abajo del cuadro puedes ampliar más si quieres vale así está perfecto lo dejamos así bien aquí tenemos un río aquí tenemos un río que representa la frecuencia que hay que cruzar para que este ser sea canalizado entonces sigue subiendo la imagen sigue subiendo la imagen aquí nos paramos aquí aquí tenemos el santo que es llevado a los rituales está cruzando el puente él va a ser usado se han enterado de que tiene una genética muy buena tiene unas propiedades muy buenas para hacer este ritual y lo llevan para iniciarlo en el culto vale detrás de estas figuras vemos un detalle donde una figura tiene una gaita que es la música que hay que hacer o la frecuencia que hay que emitir digamos en los rituales y la gaita está inclinada también a 23 grados y medio vamos a seguir subiendo por el cuadro muy bien aquí tenemos a la derecha tenemos un personaje que vamos a ver en muchos cuadros que representa una entidad que se comunica con los humanos que es este sacerdote de pico largo que es un pájaro luego tenemos un ciervo vestido rojo con cuernos que significa ese culto los cuernos son una similitud digamos del árbol y luego tenemos un falso sacerdote que en realidad es el sacerdote que está oficiando la ceremonia a la derecha tenemos un pez que se está comiendo otro pez que es un trampantojo que vimos en mis dos primeras ponencias un trampantojo que está escondido en el tarot y que él retrató en este cuadro y luego tenemos lo que los expertos llaman el hombre taberna el gigante que es el hombre taberna y en realidad está diciendo que esta es su iniciación mediante el dolor podemos ampliar esta imagen el hombre taberna por favor bien fijaros ahí lo dejas ahí como ves la imagen ya no puede dar más calidad pero bueno fijaros que en la parte izquierda lo que estamos viendo es un barril que tiene la jarra la jarra de aceite que tiene el conocimiento y tiene una lanza que está inclinada indicando el solsticio de invierno la posición ya te imaginas qué tipo de prácticas que también están reflejadas en el jardín de las delicias y si vamos un poco más arriba y le vemos la cabeza vamos a ver que con el trauma se consigue activar la glándula pineal representada por la flecha que tiene clavada en la frente ¿vale? entonces el gigante está mirando al mar donde un barco está naufragando un barco en llamas o sea están cruzando la dimensión a veces falla a veces no falla y ya nos vamos arriba de todo del cuadro sube arriba de todo y terminada la iniciativa lo que hace es el viaje dimensional bien vámonos ahora a la parte derecha total del cuadro al retablo de la derecha y vamos a hacer también un análisis muy rápido pero muy muy interesante vamos abajo de todo por favor así está perfecto está perfecto bien aquí lo que tenemos es una representación de lo que he aprendido aquí tenemos la conclusión de lo que es nuestro mundo la mesa redonda cortada por la mitad además de representar la luna en cierto nivel de códigos representa de que hay digamos dos realidades en las que podemos entrar el hombre con el cuerpo torcido con una jarra con un pie metido en una jarra representa que puede canalizar a gente de otra dimensión que lo que hacen es entrar en nuestro cuerpo o sea entrar en la jarra que es la única manera que tienen de entrar entonces para ello hay que matar y asesinar representando por el personaje que tiene un cuchillo clavado y luego hay un hombre tocando la trompeta indicándonos que hay que sintonizar con esa frecuencia para poder entrar vemos un personaje muy extraño que está a la derecha que es prácticamente una cara sin 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 rasgos y ya directamente tiene unas piernas con patines aquí significa que para canalizar tienes que sacrificar el tema de los sentimientos los sentimientos no cuenta o sea cuando tú estás en el ritual no tienes que tener sentimientos simplemente haces eso y aquello funciona que tienes que matar a gente pues mira la matas subimos un poco más aquí tenemos al monje que tiene un reptil detrás ¿vale? vemos que tiene un reptil detrás y tiene el libro de conocimiento y tiene un río nos está diciendo que él sabe cruzar ese río en 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 las ceremonias de del susticio de invierno representado por la inclinación del 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 bastón y nos dice una cosa muy interesante ¿ves la figura que hay a la derecha del todo? vamos a ver si la podemos ampliar lo máximo que podamos porque esto no tiene desperdición todo lo que puedas ampliarlo pero que lo veamos entero aunque sea más pequeño ahí está bien aquí lo que tenemos ¿tú qué ves? ¿tú qué ves Luis? pues es como un ser humano parece un hombre enano con un con un de bata y luego lo que veo es bueno que está metido como como en un taca-taca no sé de estos de ruedas no sé cómo llamarlo sí sí un taca-taca ya existía en esa época sí sí existían de hierro y hay una bueno para una tetera por lo que veo cafetera sí voy a explicar los símbolos ya lo has hecho bien y voy a explicar lo que significa esto representa a nosotros atrapados en la matrix este hombre no tiene brazos porque la túnica que tiene le impide hacer nada nosotros aquí no podemos hacer nada ¿vale? la jarra simboliza el conocimiento cuando tienes el conocimiento es cuando te puedes dar cuenta de que no puedes salir del espacio que está representado por el taca-taca por el caminador y luego tiene un juguete infantil de la época que lo lleva pues a la altura de la oreja por decirlo así y que es un molinete es simplemente un palo que cuando corres pues tiene un par de papeles enganchados y entonces esto gira como una hélice esto es un juguete muy antiguo y lo vas a ver representado en otros cuadros no solo del bosco de otra gente significa que nuestra inteligencia es tan infantil que nosotros no podemos comprender que estamos atrapados en una caja de la cual no se puede salir con el conocimiento que nosotros tenemos y por lo tanto no tenemos no tenemos brazos no podemos actuar y simplemente podemos desplazarnos por el tablero pero no podemos tomar acción ¿vale? esto es lo que significa es una buena representación de la matrix y muy avanzada y bien vamos a un poquito más arriba aquí tenemos la representación de las iglesias que es donde se van a instaurar los cultos y un poco más arriba vamos a ver a la burguesía que si tiene el hilaje apropiado cuando llega el momento puede ir a ver si puede meterse en una sociedad donde obtener conocimiento para hacer estos rituales y por lo tanto pues que la vida se te gire mejor pactando con estas entidades demoníacas y esto es lo que nos quería explicar el bosco nos queda aún una diapositiva creo nos queda una diapositiva vamos a la 0.22 ahí está y aquí tenemos y falta una representación aquí tenemos una representación de la Meca es una foto de la Meca y es la religión del cubo la religión cristiana también es la religión del cubo porque es un cubo desplegado y aquí falta la religión judaica porque no tenía en ese momento una foto para completar esta imagen pero la religión judaica también es la religión del cubo de los tres cubos ellos usan una pieza litúrgica es el tefilín que consiste en un cubo negro que se pone en la frente lo habréis visto en el muro de las lamentaciones ponen otro encima de la mano derecha y otro que va atado con cintas sobre el corazón y allí van unos versículos del génesis etcétera etcétera y esas son las tres religiones del cubo que son en realidad una sola y que ocultan todas una doble religión que nos acaba de explicar el Bosco en esta pintura el cuadro dice mucho más es inmenso he intentado resumirlo lo máximo posible me he centrado en el tema de la religión católica y aquí terminaría la ponencia y me callo no, 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 no te calles mira ahí Fernando te preguntaba te dice ¿para qué se realizan estos rituales la historia de Abraham y el pedido de Dios de sacrificar a su hijo Isaac ¿tiene que ver con todo esto? sí tiene que ver el sacrificio el sacrificio de Abraham caramba el sacrificio de Abraham no es el primero que vemos en la Biblia por ejemplo cuando cuando Noé llega a tierra lo primero que hace es hacer un sacrificio que ya cumple la norma tiene que sacrificar a tres animales de los más puros de los más jóvenes y que sean los primogénitos ¿vale? y entonces cuando está haciendo el holocausto o sea cuando los está quemando Dios al oler al oler el olor de la carne y la sangre y la grasa quemada entonces él se maravilla y le promete al hombre que no volverá a ser exterminado mediante el diluvio o sea que va a tomar otras medidas distintas para la próxima vez ¿vale? entonces vamos a encontrar otro sacrificio más adelante y es el de Abraham el sacrificio de Abraham aquí lo que se trata es de probar a los fieles o sea él necesita crear un linaje que sea completamente fiel a esta religión para poder hacerlo tiene que encontrar gente que sea de una pureza de sangre que le permita mediante entidades comunicarse en sueños o que pueda tener visiones y apariciones y entonces le dice que sacrifique que sacrifique a su hijo entonces él lo va a hacer entonces le dice detente porque claro el hijo va a continuar la religión entonces le proporciona un cordero para que lo sacrifique pero Dios ya ha conseguido lo que quería es un individuo que está tan ciego que hará lo que sea para obedecer a su Dios y eso es lo que es la élite esa es la respuesta lo puedes ver en el Génesis bueno familia como veis más de 80 personas digo 90 y pico un aplauso para Jaume muchas gracias bien somos creativos poco presupuesto pero creativos está bien me gusta yo también soy low cost y se nota bueno quedan 5 minutos lo que tú quieres comentar para cerrar el vídeo porque preguntas no han entrado más están aplaudiendo no han entrado más preguntas bueno están aplaudiendo pues está muy bien me gusta pues nada os quiero invitar a que os paséis por mi canal de Tarot y Símbolos en el canal de YouTube y también tenemos el canal de Telegram allí realizamos actividades ahora estoy un poco en activo porque tengo tengo bastante faena muchos frentes abiertos y entonces estoy más más inactivo en el canal pero bueno la gente se echa las cartas y hace preguntas y eso entonces yo os invito a que entréis a ese canal y si os gusta el contenido de los vídeos que tratamos el tarot tratamos geometría sagrada tratamos simbolismo tratamos un montón de cosas diferentes geometría industrial por qué tipo de cosas ¿no? y también quería deciros que la T la T de Tarot y Símbolos es la T que simboliza en este sentido a los que conocemos el viaje dimensional y por eso la T está en el logotipo así que los conocedores del viaje dimensional ya pueden poner un T si quieren en su logotipo y nada más quisiera agradecer a todo el público por la atención por estos aplausos y a ti por recibirme tan amablemente a la caja de Pandora si quieres preguntarme alguna cosa tú estaba leyendo está buenísimo Luis sí muy creativo genial ponencia de Jaume gracias excelente muchísimas gracias Jaume te dice de ahí sale utilizar el huevo para las limpiezas ese huevo para las limpiezas chamánicas que hay sí de hecho siempre que haces un ritual es un sacrificio o sea cuando tú quemas un aceite por ejemplo estás quemando la esencia de algo es lo que haces en ofrenda vale entonces el huevo lo que hace es que es pasarle el mal al huevo sacrificas al huevo para que se coma el mal en Cuba por ejemplo en muchas casas tiene una tortuga la alimentan le dan un trocito de carne cada cinco meses y la tortuga ya vive de eso y para qué tiene una tortuga los cubanos para que se chupe el mal el mal que hay en la casa se lo chupa la tortuga entonces siempre tiene que haber un sacrificado tú tienes siempre que dar algo a cambio eso es lo que es el huevo y simboliza el alma te dicen sacrificios humanos en casas reales como elegidos casta se refiere casta sí los sacrificios humanos se hacen en lugares concretos o sea tiene que ser un lugar propicio donde haya un cruce de líneas leyes y entonces esto está en ciertas abadías en ciertos templos y en las criptas de palacios y demás que nosotros no conocemos vale por ejemplo tú sabes que la realeza lleva a sus niños a sus colegios y si miras los colegios a los que los llevan son lugares muy antiguos que tienen también una abadía y tendrán una crita a lo cual muy pocos hijos de algunos de ellos van a tener acceso a un culto secreto que se inicia allí esto por supuesto es una suposición la gente no tiene por qué creerlo pero cuando una cosa se repite muchas veces pues vas creando una estadística y la cosa va cogiendo una cierta veracidad bueno ya estamos en un punto que tiene que empezar ahora otro vídeo de otro compañero con Carlos muy bien pues nada próximamente volveremos a hacer otro vídeo por aquí me lo estaban preguntando si volverá no sé con qué tema pero con algo así tan fascinante y me preguntaban también si esto se ve en otros cuadros que no sean del Bosco y tú el otro día creo que comentaste que en alguna gente también lo hacía ¿no? Sí esto está toda la toda la pinacoteca está plagado de eso lo que pasa que solo lo ves cuando cuando tienes el conocimiento de los símbolos y de otras cosas el cuadro no he montado no he mostrado los trampantojos porque es un descubrimiento muy reciente no me he dado tiempo de hacerlos pero yo ya veo de qué va y cuando ves el cuadro este cuadro que he mostrado hoy con todos los trampantojos resueltos el cuadro es completamente diferente y personajes que no tienen ningún tipo de sentido entonces se entiende lo que están haciendo porque hemos incorporado los elementos que no vemos en el cuadro cuando lo analizamos y en el trampantojo resuelto vale pues mira voy a hacer como terminator volveré volverás ahí está pues venga familia nos vemos con él dentro de poco y nada saltar al siguiente vídeo hasta ahora hasta pronto y muchas gracias que vaya bien